Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Losequinos.com, una tienda de venta de Juan y Paisal. En esta oportunidad estamos mostrando una yegua Zaina Overa de 6 años, 6 años y medio de edad y una alzada de 1,48, 1,49 de la cruz, una yegua sana, pampa, calzada de 3, un poquito más abajo, en la manito del lado del lazo y más alto en las patas, una yegua mansa para que niños la puedan disfrutar, alguna gente grande, alguna mujer, algún hombre, alguna persona que no tenga tanta experiencia con equinos, algún padre que esté buscando algo extremadamente manso para un hijo, algún abuelo para su nieto. Nos encontramos en la localidad de Cruz Alta, en un establecimiento rural, provincia de Córdoba, filmando esta yegua que es muy mansita, mansa escuela, prácticamente nivel 0, para que se la pueda disfrutar en familia. Esta yegua, aparte de ser mansa escuela, tiene algo de conocimiento en los corrales con hacienda, apartando, llevando lo que sea la sidera, una yegua que no tiene ningún problema que se la ande con un silobolsa arriba, pasar ella por arriba del silobolsa, que se le cubra la cara con lo que sea. Es un animal manso, garantido, de mucha confianza, sano completamente, para que la puedan disfrutar. Personas jóvenes, niños, alguna persona mayor, sinceramente una yegua de total garantía. Ahora yo me voy a ir alejando y la hija de David, que tiene 10 años de edad, la va a ir sacando del galpón para que podamos ver también la yegua cuando la aptitud que tiene, no estando en un ambiente cerrado y controlado, estando a la intemperie. Yo quería tomarme este momento, este tiempo, no solamente mostrarlo a David usando la yegua en pelo o con el recado, sino que también la pueda usar, disfrutar, ensillar y mostrar su hija para que se visualice el animal manso que estamos filmando. Este es el callejón de entrada a la casa de David, el callejón donde diariamente sus hijos andan a caballo, van y vienen y tener la posibilidad de mostrar esta yegua con la nena de David que tiene 10 años de edad. Es espectacular, la yegua va respondiendo a lo que la nena le pide, no es una yegua que se tranque, va dando vueltas hacia los lados. Nos tocó un día muy ventoso, pido disculpas si en la filmación sale un poquito el viento. Ahí la está haciendo tranquear un poquito más rápido, exigiéndola, sacándola de ese trote cancino que ella tenía, fíjense que trotecito espectacular, muy muy mansa. Gracias por ver el video. Bueno, ahí fuimos sumando integrantes de la familia de David arriba de la yegua Estamos mostrando la nena de David con el perrito Con la mascota nueva que tiene la familia Todas estas demostraciones y particularidades las vamos haciendo Para que realmente cada persona que esté viendo el video en su casa pueda disfrutar de este video Si es que está buscando un animal escuela, extremadamente manso y de confianza Que puede ensillarlo y largarlo en el patio de algún lugar a sus hijos Sin tener miedo que la yegua los vaya a voltear, ni a mucho menos Siempre que se ensille y que se ande con mucho cuidado porque no dejan de ser animales No va a pasar absolutamente nada Ahí vienen los tres andando Dale Ahora David Lo va a subir a Caleb A su hijo Fíjense Que ahí le vamos bajando el perrito, subiendo al nene, a la yegua Y ella está completamente mansita y dócil Cuatro Cuatro tiene Caleb, cumplió Caleb tiene cuatro años Su hermanita tiene diez Son los hijos de David Una persona de mucha confianza Tanto para mí como para los equinos El loco de los caballos Fue uno de los que comenzó con la idea de poder traer a Tato A que dé un curso en esta zona Que pueda mostrar algo distinto Así que bueno, también Hago un agradecimiento especial a él Un amigo Muy mansa esta yegua Bueno, fíjense ahí Yo le pedí a David de mostrarle un poquito la yegua al galope Pensando que iba a querer usar la David al galope Y no La Margui salió ella Al galope lo bajó a su hermanito Que hasta hace un segundo estaba arriba Y la está usando la yegua ella Al galope La verdad que desde que comenzamos con los equinos Es probable que sea Una de las yeguas que más mansa es para los chicos La nena que la está usando tiene diez años de edad Ahí la va a traer seguramente que al galope Tiene un galope re cómodo A parte de la�� El galope rea Adiós Sonidos A parte de la historia Especial Día Llega Otro Event sp Segunda Ed Trap He La Cámara de la Cámara Ahí la estamos mostrando Trabajándolo un poquito Entrobando la yegua Bueno, en esta partecita del video Ahí la montó David en el recaíto de la nena, de su hija Para mostrarle a la yegua Un poquito más fuerte Hasta el momento la hemos filmado Andándola Los nenes de David Hasta con un cachorrito arriba Y ahora la vamos a apurar un poquito más Para mostrarle Cómo trabaja la yegua A vuelta Muy bien hasta ahora con la mano de adentro Sujeta, muy sujeta Muy lindo animal Para usarla también como reproductora Como madrina O como yegua mansa escuela Una yegua que trabaja muy bien Mansa muy dócil Cambia bien de manos y de patas Está trabajando muy bien la yegua Muy bien educada Y re sujeta Re sujeta Ahí cuenta con un muy buen retroceso también Sinceramente una yegua completa Fíjense cómo la yegua se aprontó distinto Cuando arriba subió una persona Que la exigió un poquito más Tiene un retroceso excelente David Frenala ahí nomás Frenala Fíjense Baja cero Automáticamente Ahí vuelve a ser La yegua dormida Que veíamos hasta hace un ratito Una yegua que no tiene malas intenciones De salir Corcoviando Muy sujeta Ahí lo podemos ver a David Frenala ahí Fíjense cómo la yegua nuevamente Se tranquiliza Zaina Pampa De seis años y medio De edad Y una alzada Que está entre 1.48 Y 1.49 A la cruz Es una yegua Muy mansa Que está sana Completamente Una yegua Que la aconsejamos Y la recomendamos Para gente Con Poco manejo Para poder disfrutarla En familia Una yegua Que está acostumbrada Que la anden Chicos Chicos Personas mayores Nos encontramos En un establecimiento rural De Cruz Alta Provincia de Córdoba Un animal tranquilo De un temperamento Manso Con una mancha Muy linda En la cara Todo pelo blanco Entreverado Con el pelo Zaino En la panza Calzada de tres Muy linda caja Tiene la yegua Tuve una cría Ahí le voy a pedir A David Que me muestre Un poquito La mansedumbre Que tiene Esta yegua De abajo Para el tuce Primero David Tocar un poquito El tuce Las orejas Las manos Levantar un poquito Simulando que la va A arreglar un poquito Los vasos Ahora le Quiero mostrar Un poquito Tocándole las patas A la yegua Una yegua De pelaje Overo Zaino Que tiene Seis años Seis años Y medio De edad Una alzada Muy buena Una alzada Que está entre 1'48 1'49 La cruz Es una yegua Que tiene una buena caja Una buena estructura Mansa para las manos Las patas Bueno ahora David Le va a pegar Un saltito En pelo La yegua Tiene El cabrestito Del bozal Atado En la argollita Del machito Del bozal Fíjense Que mansedumbre Que tiene el animal Para andarlo En pelo Con el recado Todas estas demostraciones Que por ahí Vamos haciendo Con David Aconsejamos No hacerlas Pero si nosotros Las queremos mostrar Para que en el video Se pueda visualizar Que mansedumbre Que tiene la yegua Calzada de tres En una mano Y en las patas Tiene mucho pelo Unas manchas blancas En la panza Mucho pelo blanco Entreverado A los lados De las costillas De esta yegua Volver a Zaina Fíjense Ahí David Nos muestra Solamente Guiándola Un poquito Con el bozal Y después Soltándole la rienda Ahí Podemos observar Mucha mansedumbre Un animal muy lindo Esta yegua es linda Como reproductora También Para poder sacar Algún lindo overo Careta O pampa Tiene Un muy lindo físico Mucha mansedumbre Una yeguita Que no tiene problemas Para arreglarla Tuzarla Ni desbasarla Tiene una linda mancha En la cara La estamos haciendo retroceder Del cabrestito Desde el bozal Bien educado El animal La damos Y aconsejamos Recomendamos Para que la puedan disfrutar Personas De distintas edades Alguna persona mayor Alguna persona joven Un animal Que se entrega Con la libreta azul Al día Que está desparasitada Ya hace un tiempo Que ha sido Destetada De su cría Perfecto Ahí Querés bajarte De este lado Genial Ahí la estamos saltando Desde este lado Desde el lado Del lazo Ahí dejame Que me Que me acerque Un poquito Para mostrar bien Las manchas Que va teniendo ella Una patita Un poquito Para atrás Mucho pelo Blanco Enteverado Con el pelo Saino Ahí la mancha En la panza Girámela Para el otro lado Que quiero mostrar Ahí Ahí no más Perfecto Cuando era potranca En la patita Del lado De montar Tive un corte Que se ve Apenita ahí Es casi imperceptible No tiene sobrehueso No tiene nada Es ahí Ese pequeño remolino Que se ve en el pelo Pero como por ahí Nos gusta hacer Alguna descripción Del 100% Del animal No quería dejar De decirlo Fíjense ahí David Como está sentado Sobre ella Y el temperamento De la yegua Totalmente tranquila Relajada Prácticamente Durmiéndose Muy mansa La yegua Ahora le voy a pedir A David Que nos bajemos Y ya que está acá Mostramos un poquito Los dientes Muy sanita En la lengua Recién lo estuvimos Mirando atrás De cámara Una yegua Súper nueva Entre 6 y 6 años Y medio Tiene de edad Fíjense Muy nuevita Una dentadura Perfecta Se ve bien Sí, ahí se ve bien Muy bien se ve Ahí David Nos va a mostrar Recién pudimos sacarle La lengua completa Fuera Muy muy sanita Muy sana Toda la lengua Y re nueva Fíjense Si se puede apreciar La encía De la yegua Muy nueva el animal Me aleje un poquito Lo voy a filmar A David La tiene a la yegua Solamente con el cabrestito Del bozal La va a traer Al tranco La vamos a hacer Ingresar en un galpón En un ambiente cerrado Para que algunas personas Que estén interesadas En comprarla Y tenerla en algún box En algún stud Que no esté a campo Puedan visualizar Que la yegua No tiene ningún problema Fíjense Ahí está entrando Ahí me voy a ir acercando Para que la cámara Pueda localizarla nuevamente Porque por ahí La yegua es De un pelaje oscuro Y el reflejo Perfecto Acá Estando ahora A la sombra Vamos a poder apreciar Un poco más El pelaje de la yegua Bien saina o vera Bien saina o vera David nos la va A ir mostrando Yo tengo videos Que me fue pasando Su dueño Que también voy a aprovechar Para subir al canal Con un pedazo De silo De silo Bolsa Una lona Grandísima Tapándola prácticamente En su totalidad A la yegua Ahora te estamos mostrando Una sábana roja Grande Estas demostraciones Las hacemos Y nos tomamos el tiempo Para que se visualice Para que apreciemos Que es un animal Muy manso De un temperamento Muy tranquilo Especial para recomendar Para distintas edades Para poder disfrutar En familia Esta yegua Estuvo un tiempito Sin usarse Porque había sido madre Se la trajo Se la usó Y es un animal Que no salió haciendo Nada raro Bien de confianza Me contaba su dueño Atrás de cámara Su dueño es un vecino De David Una persona también De confianza nuestra Que ya le hemos filmado Varios caballos Fíjense Bueno Ahí quedó Enmascarada completa Sinceramente Muy mansa La obera Para que la podamos Disfrutar Personas grandes Personas chicas Niños Atándole las riendas Arriba Y Y llevando parejitas Las riendas A alguna persona mayor Que la quiera Tanto como Reproductora O para poder usarla Para algún desfile Que le gusten Los caballos soberos Muy lindas zancas Muy linda cabeza Tiene la yegua Muy linda mancha La estamos usando Simplemente con el cabrestito Del bozal Fíjense que espectacular Fíjense que espectacular Actitud de mansa Condición De mansedumbre De confianza Que Que genera Un animal que No se va a disparar Que Es muy tranquila Que tiene un temperamento Muy dócil Muy noble Muy noble Me hace el comentario David Que prácticamente Sin tener que manejarla Le va dando Las órdenes Un poquito Con los tacos Con los talones Y ella se va moviendo Para poder estar tranquilo Un abuelo De comprarle algo lindo Y manso Para un nieto Un padre Para sus hijos Que la pueda usar Alguna mujer Con un vestido grande La yegua No tiene ningún problema Un animal que También sabe Trabajar con hacienda Apartar en un corral Pero sinceramente Su condición Y su mayor virtud Es otra Es su mansedumbre Absoluta Para que la puedan disfrutar Distintas edades Una hermosa yegua Escuela Como solemos llamar Nosotros En los equinos Prácticamente Nivel cero Porque Personas con Un mínimo Mínimo De manejo Van a poder Disfrutar de ella Quería hacerla Pasar por arriba Del silo Si la puede hacer Pisar ahí No tiene ni un drama Lo que le vamos pidiendo Ella va respondiendo Una yegua Que está sana Completamente Tiene solamente Ese Pequeño remolino En la patita Que marqué Que no tiene Ni siquiera Un sobrehueso Una sobrecaña Nada Es Para poder hacer Una descripción Completa de ella Muy linda Mancha en la cara Seis años Seis años Y medio Su edad Bueno En esta partecita Del video La vamos a mostrar A la yegua En esta partecita Zaina Overa Pampa Calzada de tres En el proceso De encillarla David nos la va a ir mostrando Ahora Poniéndole el recado Apretándole la cincha Montándola Yo mientras Él va a ir Encillando Quería tomarme El tiempo Para Agradecer Para que salga En el video Un agradecimiento Muy especial A Tato Martínez Este fin de semana Pasado Cinco y seis De marzo Realizamos un curso Organizamos junto Con David Y con Cristian Font Con David Guzmán El chico que Me muestra Mucho de los caballos De los equinos En Zaira Provincia de Córdoba En el establecimiento La Flora De Cristian Font A quien le mando Un agradecimiento Enorme Por las instalaciones Y por Que no nos falte Nada Queríamos agradecerle Muchísimo A Tato Dio un curso Muy bueno Junto con un ayudante Con Milton Martínez Lo que es Iniciar Un potro Con su sistema Con la doma Con el filete Agradecer A todos los participantes Que vinieron Gente de Córdoba De Santa Fe De Entre Ríos Así que bueno Pasamos un fin de semana Espectacular Aprendiendo Cosas muy novedosas Entendiendo Por qué Se entregan Muchísimo Muchísimo Antes Potros que no habían sido Tocados nunca Y bueno Aconsejando A todas las personas Que tengan la posibilidad De organizar Este tipo de cursos O de asistir A este tipo De cursos Que lo puedan hacer Porque no se van A arrepentir David me hace el comentario Que le mando Un saludo grande También A Tato A Milton La verdad Que es una experiencia Que no nos vamos A olvidar más Vino gente De Vigan Bueno De la provincia De Entre Ríos De Córdoba Una doma muy No es floja Sobrepuesto Esta yegua Es una yegua Que es sujeta Que es sujeta Que se la usa Con un frenito Muy liviano Fíjense Un frenito Quebradito Patita movible Tiene tres o cuatro Dedos de patas Ahora vamos A ver un poquito La postura Que tiene la yegua Del bocado Espectacular Espectacular Una yegua Mansa Para las orejas Para el tuce Quiero mostrar Una barbadita floja Que ahora David Lo va a colocar Bien flojita Cuatro o cinco dedos Por lo menos Le entra bien Le cuelga La barbada Bien floja Ahí estamos terminando De ajustar un poquito La cabezada Desde arriba De la yegua Fíjense que es un animal Que vamos a poder Maniobrar Lo que Que no va a ser Renegar para nada Por ahí Si la compra Alguna persona Que no tiene Tanta experiencia Con los equinos Tanta experiencia En sillar En andar a caballo En el manejo diario Es un animal Que no nos va a hacer Renegar Quería hacer Ese comentario También Perfecto David Querés girarla Un poquito Así Muestro bien La monta Que tiene ella Me hace el comentario David Que la encilló Con el recaíto De la nena De él Los estribitos Cortitos Así que él La va A subir Con un tronquito Y después La vamos a mostrar Con la nena De David Muy mansa La yegua De mucha confianza Animal Destinado A que se la pueda Disfrutar En familia Alguna persona Que la quiera Para una quinta Para algún campo Para no tener Que darle un uso Diario Y cotidiano Sino Poder disfrutarla Cuando Cuando se vaya Al lugar Donde va a estar ella Fines de semana Cuatro o cinco veces Durante el año No va a tener Ningún drama Particularmente Me gustó muchísimo Me gusta mucho Este tipo de caballos Que tienen un temperamento Muy tranquilo Que son de muchísima confianza Que se dejan disfrutar Por personas De distintas edades Que no son caballos locos Ni que quedan envueltados Estamos viendo Una yegua también Que responde muy bien A la rienda Va haciendo Lo que David le pide Sin tener que Usarla Haciéndole señas Sacándole las manos Ni mucho menos Me dice David Que hay que andar Exigiéndola Pidiéndole tranco Porque es muy muy manso Gracias por ver el video